Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos de nuevo aquí en Huehuetla, Hidalgo. Con días previos a nuestro Día de Muertos, los jóvenes de aquí ya están decorando para poner su ofrenda. Los jóvenes de la escuela. ¿Cómo podrán observar? Están poniendo su ofrenda. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hasta después! ¡Y todo será! Está aquí estorbando mi hermano. ¡Ja, ja, ja! Y ya está. Están decorando con las flores aquí que llamamos en México flores de cempasuchi. Están decorando con las flores aquí. Como podrán ver, ya habíamos venido aquí en el anterior video. Si no lo han visto, si están por primera vez viendo mi canal, pueden ir a verlo. Allá arriba tenemos la iglesia. Ya se los había mostrado. Ya se los volvieron. Acá la presidencia. Ese mural lo acaban de colocar. Ya vemos las decoraciones. Con los trajes típicos de Hidalgo. Y ya se los había mostrado. Nos encontramos con la venta de semillas. Pan para el día de hoy. Para poner de ofrenda en nuestros altares. El joven que va allí es mi hermano. El joven. El joven. El joven. El joven. Y ahora creo que viene un poco más de agua. Mira, miren. Ahí ustedes podrán ver, podrán apreciar. Ahora sí viene cargado de agua. Tiene agua, ¿ya? Uh-huh. Aquí está muy calor. Aquí está muy calor. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, como ya les he mostrado, este es el río que ya les había mostrado en el video anterior. Si no lo han visto, váyanlo a ver. ¡Gracias! Adelante va mi mamá y mi hermano. ¡Vamos a sentarnos aquí! ¡Gracias! 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 ¿Para las muchachas? ¿Para las muchachas? ¿Para las doscientos? ¿Quién sabe? Había gente también. No. Un video más de suerte. En el centro central de la Vida. En la zona del luchillo. En la zona del luchillo, la fabricación de los niños. En la zona del abogado. En el departamento de la Vida. En el departamento de los abogados. La zona de la provincia. Ha venido aastián. Se puede ver con nosotros. Bueno, como vemos, así va quedando la ofrenda del Día de los Muertos de aquí de Huehuete. ¡Gracias! 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 La muerte me anda buscando para quererme llevar, para quererme llevar, la muerte me anda buscando. La muerte me anda buscando para quererme llevar, la muerte me anda buscando para quererme llevar, la muerte me anda buscando. La muerte me anda buscando para quererme llevar, la muerte me anda buscando para quererme llevar, la muerte me anda buscando. La muerte me anda buscando para quererme llevar, la muerte me anda buscando. La muerte me anda buscando para quererme llevar, la muerte me buscando para quererme llevar, la muerte me buscando. La muerte me buscando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!